Darko Town es tu ídolo. Si te dijera que en mi puta vida vi un vídeo de Town Gameplay, ¿te reirías de mí? Si te dijera que jamás vi un vídeo de Town Gameplay, o de Vegeta, o de Willyrex, o de toda esa gente que juega a Minecraft, ¿te reirías de mí? Tan yo los que veían eran Auronplay, cuando criticaba a niños de internet. Wismichu, cuando se hacía el basadote misógino Etty. Y Rubius, cuando hacía sus... No sé, sus blogs y sus cosas en un minuto. Y ya está. Esos son mis youtubers españoles genéricos que yo seguía. Auronplay, Wismichu y Rubius. Y nada.